Ok, espérame. Voy a poner acá el auto y te digo cuando entres. Cuando salgas. Esto no va a ser bueno, banda. Esto no va a ser bueno. No, no, ¿qué? ¡No, Kips! Además, ya no es silla. No es silla. Además, yo tengo derecho de desquitarme. Es mejor desquitarme con asco que desquitarme con alguien de verdad. Ahora me van a decir que no. Es como cuando dices, estoy de malas, quiero gritar. Y gritas, pero no le gritas en el oído a alguien. Lo hace mal que no tenga oídos. Ok, banda. Lo vamos a llevar a un lugar que ya fuimos nosotros. Pero que no eres mi amigo. ¡Que sí me bañé la fregada! ¿Ve que voy a andar llegando a un lugar así sin bañarme? Hola, malvado. ¿Qué soy? ¿Para qué te digo que no sé si? Listo. A la madre. Listo. Ahí está. Ya podemos irnos. Este va a ser el primer lugar que vamos a visitar. Tienes que aprender algo muy importante. Emilio es esquizofrénico, banda. Ya me está dando miedo. Está hablando con su amigo imaginario. Está hablando con su amigo imaginario, banda. Ya me... Nunca había visto a un niño así, loco. O sea, he visto ahí como que están jugando a los muñequillos. Y dice que su amigo, pero... Literalmente le está hablando como si estuviera ahí. Ok, ok. Ah... Yo te lo voy a preguntar. Oiga, patrón. Con todo respeto, creo que un niño no se tomó las pastilas. No, creo que no, ¿eh? Ah, ahí está. Vientos, ya llegamos. Oye, por cierto, este... Veo que le estás hablando a tu amigo imaginario desde hace rato. No sabía que tenías uno. ¿Cómo se llama? Ah, mi amigo se llama Hijo de la Fregada. Oh, ok, ok. ¿Y es hijo de quién? De la Fregada. Ok, perfecto, perfecto. Una cosa. No le pregunté, pero tú ya no... Sabes ir al baño solo, ¿no? Ya no... En el pañal. A ver, el hecho de que... ¿Cómo sería? El hecho de que esté suculento de acá atrás no quiere decir que tenga pañal. Es carne pura. Oye, ¿sí le sabe, loco? ¿Sí le sabe? Muy bien. Bien dicho. Bien dicho. Es que, bueno, le pregunté, pero nunca me respondió. Entonces dije, bueno, hay que saber, ¿no? Porque igual y la verdad no quiero cambiar niños.